Sí, bueno, cuando jugamos contra Manresa allí en primera vuelta llevamos cinco derrotas y la gente hablaba de final, final, y nosotros decíamos, bueno, las finales llegarán a final de temporada. Ahora es un partido ya definitivo, tenemos la oportunidad, hay que mirarlo como la oportunidad de sellarlo ya y dejar de sufrir, y nada, lo que tenemos que hacer es preparar bien el partido, hacer una buena semana de entrenos, como llevamos haciendo toda la temporada, salir a muerte aquí con el apoyo de nuestra gente y cerrarlo. Sí, está claro que será el último partido en casa y, bueno, tenemos muchas ganas de acabar bien, de dejar a la afición contenta, porque, bueno, creo que le hemos dado algunos buenos momentos, pero han sufrido toda la temporada con nosotros, han estado ahí, nos han apoyado, lo hemos notado mucho, lo hemos agradecido en muchas ocasiones, pero, bueno, creo que les debemos una por algunos partidos que teníamos ahí ya para dar un paso adelante y dejar de sufrir y no lo conseguimos, así que todos tenemos muchas ganas de acabar bien y estoy seguro de que si hacemos las cosas bien, si seguimos concentrados, lo vamos a hacer. Bueno, la semana la hemos llevado por partes, primero haciendo una buena reflexión del partido de Vitoria, en el cual creo que la clave fue la mentalidad, nos supimos llegar con la mentalidad adecuada para jugar como ellos juegan y luego cuando quisimos pues ya era muy difícil, ¿no? Entonces pienso que esto es importante de cara al partido del domingo, porque Manresa es un rival que va a querer reivindicarse aquí, son jugadores de nivel y lo juegan sin presión, con lo cual vamos a tener que hacer un buen partido, pero para ello debemos aislarnos un poco de la situación y centrarnos en lo que depende de nosotros, lo que depende de nosotros es para empezar a jugar con valentía y con intensidad y luego ya viene lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser valientes cuando vamos ganando, cuando vamos perdiendo, cuando toca tirar o cuando toca jugar fuerte. Bueno, cuando dijo Ventura que estábamos en deuda con la afición, pues este es el día, porque, bueno, otros partidos sería un buen regalo, pero creo que este es el día de hacerle este regalo y no solo con palabras, de verdad estamos agradecidos de que nos hayan apoyado tanto en una temporada tan dura y sobre todo en momentos difíciles. Por eso creo que es un día para jugar al baloncesto bien, para jugar lo mejor que podamos, para jugar con intensidad, para tirarnos por los balones al suelo, para coger los rebotes y luego pues ganar el partido. Creo que sería el regalo, pero con hechos y no con palabras.